hola mi gente sean bienvenidos una vez más a mi canal quiero decirle que anda una tienda de florida que se llama goodwill que es una tienda ahí lo ven el nombre es una tienda de segunda mano es como decimos en mi país un ejemplo podríamos decir que es una una tienda trabaja tico una tienda barata señores una tienda usada aquí venden de todo de todo absolutamente todo pero todo es usado venden ropa a veces a ropa salen de marca pero son usadas y son muchísimos muchísimos más baratas venden cosas de niño coche camita de todo aquí en este tienda de todo zapatos todo lo que buscan lo encuentras en esta tienda que se llama couture que es de segunda mano está en todo estados unidos y miren sillas muy para usar es un precio súper barato entonces miren lámparas muebles disculpe la persona que está grabando ustedes me ven a mí caminando por otro lado y hay una persona grabando y hay una persona grabando y hay una persona grabando lo siento por ustedes eh miren ay tantas vajillas tantas copas oh dios mío pero esta persona no sabe grabar nada discúlpenla eh miren esas tacitas de café de chocolate a dos dólares cada una creo que ese precio está muy bien para mí está bien para mí está bien en los platos así como a un dólar a dos dólares así es un precio a súper económico y a mí me gusta todo lo que tiene esta tienda ahí les muestro todo está así como súper chulo pero la persona que está grabando no me ayuda pero no importa lo importante que ustedes están viendo aunque después es posible que le haga un segundo vídeo y yo grabando lo bien que no sea así a lo loco que no sea así a lo loco pero no se preocupe miren que cositas tan bellas hay ahí para navidad de todo de todo de todo de todo está súper súper bello todo esto que venden aquí me encanta esa tienda miren yo voy a cada rato miren yo voy a cada rato porque me gusta ver lo que hay que hay nuevo miren todo lo que venden bocinas todo libros ollas ollas arroceras labios de todo completamente de todo miren esa olla arroceras por 10 dólares y esa olla arroceras está nueve cita señores eso es increíblemente esa cosa de café otras ollas arroceras muchas ollas arroceras hay ahí y ya les muestro más cosas que hay esa cosa de beber café esa cafetera miren ese blower este blower ese blower costaba 12 dólares miren ese carrito también 4 dólares 15 dólares perdón 15 dólares ese carrito para niños venden muchísimos juegos aquí y juguetes pero sumamente barato super barato miren ahí todos los juegos todas las cosas que están ahí en esa tienda miren ahí tenis pero están como desorganizados o eso es como si fuera como llamaríamos en la república dominicana la pulga que venden todo barato ustedes saben miren mía mía ahí cogiendo el mando a ver si me dejan pero no me quieren dejar miren miren el blower que le dije 12 dólares cuesta quizás no lo van a creer que cuesta 12 dólares ese blower está super bueno a ese precio ahí hay de todo secador de pelo planchas miren la olla rosera miren esa tostadora ay dios mío y le van a ver el precio para que ustedes vean 8 dólares esas tostadoras son buenísimas me encanta y ese color mi color favorito rojo se besan miren las ollas rosera casi todas cuestan 10 dólares grandes pequeñas de tamaño y eso es para mujeres que también hay un desastre pero lo importante es que están ahí no lo puedo sacar así como que no están bien organizados pero miren eso es para mujeres que están bien hay un desastre pero lo importante es que están ahí no lo puedo sacar así como que no están bien organizados los zapatos blanco 8 dólares está súper baratos miren cuántas zapatillas zapatos altos lámparas oh dios mío y todo eso es súper súper baratos y todo eso es súper súper barato me encanta esa tienda miren miren esa zapatilla 12 dólares y está nuevecita buenísima me encanta me encanta cartera a veces hay carteras que son de marca hay y ellos como que no se dan cuenta que las carteras son de marca pero me encanta pero me encanta miren esa sartén me parece que cuesta 8 dólares ese sartén o sea que no cuesta mucho porque tiene su tapa y todo no no y